No me lo digas Yo sé que te quieres ir No digas ni nada Pues solo me harás sufrir No hace falta que me lo expliques No tiene caso que te mortifiques Si al fin y al cabo mi fantasía Imaginarme que solo eras mía No me lo digas No me digas adiós No me lo digas Por Dios denme compasión No digas nada Compréndeme corazón Yo no te exijo Ni explicaciones Pues ya es muy claro Tienes mil razones Solo te pido El último abrazo O si es que puedes Eso en mis labios No me lo digas No me digas adiós 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 No me digas adiós